muy bien el problema es el siguiente los jugadores a y b están jugando un juego en el que se turnan para lanzar una moneda sesgada con una probabilidad p de salir cara y ganar el jugador a comienza el juego y los jugadores se pasan la moneda de un lado a otro hasta que una persona lanza cara y gana te preguntan cuál es la probabilidad de que a gane muy bien entonces aquí el problema consiste de dos jugadores a y b que están turnándose lanzando una moneda entonces empieza el jugador a lanza la moneda si sale cara ya ganó si no pues es el turno del jugador b si el jugador b lanza cara pues ya ganó en otro caso pues otra vez es el turno de a y así se van turnando hasta que alguien gana entonces como el jugador a empieza entonces note que a el jugador a puede ganar en el primer lanzamiento entonces aquí vamos a colocar al jugador a y por aquí al jugador b entonces el primer lanzamiento lo tiene el jugador a el segundo lanzamiento el jugador b el tercer lanzamiento el jugador a cuarto 5 6 7 etcétera entonces vamos a denotar por a 2 n más 1 vamos a denotar por a 2 n más 1 al evento en el cual el jugador a gana en el lanzamiento 2 n más 1 observe que el jugador a única más únicamente lanza en lanzamientos en números impares no en turnos impares ok entonces la probabilidad de que a gane la probabilidad de que a gane pues es simplemente entonces vamos a denotar así otra vez vamos a denotar el evento digamos a bueno le vamos a denotar w el evento en el cual a gana muy bien y entonces lo que queremos es la probabilidad de w entonces la probabilidad de w es la probabilidad de que a gane y la probabilidad de que a gane pues es la probabilidad de que a gane en el primer lanzamiento en el primer lanzamiento es decir en a 1 ya de acuerdo a esta anotación o que el jugador a gane en el tercer lanzamiento o que el jugador a gane en el quinto lanzamiento etcétera entonces aquí hay muchos o pero en vez de utilizar o pues mejor mejoró esa anotación y voy a utilizar unión entonces la probabilidad de a 1 unión a 3 unión a 5 etcétera entonces esto nos queda si lo reescribimos de la siguiente forma nos va a quedar como la probabilidad de la unión de los a 2 y más 1 desde y igual a 0 y igual a 0 hasta infinito y luego hay que darse cuenta que estos eventos que tenemos aquí son disjuntos 2 a 2 son eventos independientes entonces por ejemplo si a gana en el primer lanzamiento pues ya a no va a ganar en el tercer lanzamiento porque ya ni siquiera necesita haber más lanzamientos entonces esto nos va a quedar como la probabilidad perdón aquí vamos a separar nos va a quedar la suma de las probabilidades de los a 2 y más 1 con i desde 0 hasta infinito ahora la probabilidad de a 1 nada más para ver cómo se comportan esas probabilidades la probabilidad de a 1 es simplemente p porque el primer lanzamiento lo hace el jugador a y tiene una probabilidad p de obtener cara luego la probabilidad de a 3 es pues que haya fallado el jugador a en el primer lanzamiento luego el jugador b tiene que definitivamente fallar en el segundo lanzamiento y en el tercer lanzamiento pues a gana entonces eso sucede con probabilidad p y esto es p por 1 menos p al cuadrado ok finalmente bueno vamos a hacer uno más probabilidad de a 5 otra vez es lo mismo que el jugador a haya fallado en sus dos lanzamientos el jugador b falló otra vez en sus dos lanzamientos y en el quinto lanzamiento en el quince en el quinto lanzamiento el jugador a obtuvo cara entonces eso sucede con probabilidad p nos queda que esto es p por 1 menos p a la 4 hay que darse cuenta que esto es p por 1 menos p al cuadrado a la 1 esto es p por 1 menos p al cuadrado y esto al cuadrado y entonces lo que podemos deducir es que la probabilidad de a 2 y más 1 es simplemente p por 1 menos p al cuadrado a la i ok muy bien entonces lo que entonces lo que vamos a hacer es sustituir vamos a sustituir y permítanme borrar esto que tenemos aquí voy a borrar estos ejemplos lo único que quería era obtener la forma general es decir esta de aquí la voy a colocar acá y entonces esto me va a quedar como la suma desde i igual a 0 hasta infinito de p por 1 menos p al cuadrado a la i y bueno esto es p por la suma desde i igual a 0 hasta infinito de 1 menos p al cuadrado a la i y dado que 1 menos p es un número mayor o igual a 0 y menor que 1 entonces esta suma infinita converge y converge eso es algo que hay que conocer converge al valor menos 1 sobre este bla 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 es 1 menos p al cuadrado menos 1 ok entonces desarrollando ese producto nos queda ahí menos p sobre sobre ahí nos queda 1 menos 2p más p cuadrada muy bien y luego acá nos queda menos 1 todavía y esto es igual a menos p sobre menos 2p más p y esto bueno vamos a simplificar las p si nos queda menos 1 sobre menos 2 más p y ya finalmente esto nos queda como 1 sobre 2 menos p y bueno esta es la probabilidad buscada ahora vamos a ver